Aquí se ve perfecto como la luna está iluminando las nubes desde abajo, o sea las nubes están arriba. Ahí se ve perfectamente como las nubes van pasando encima de la luna, que está incompleta, en este momento se ve justamente la mitad de la luna. Sin embargo, a través de la cámara se ve más de la mitad por el reflejo. Aquí está la luna pasando abajo de las nubes. Hoy viernes 26 de abril del año 2023. Ahí está perfectamente iluminando todas las nubes. Para aquellos que dicen que no es cierto. Ahí está pasando, pasó entre dos nubes. Hay unas un poquito más abajo. Qué lástima que este teléfono no alcance a verse tan íntimamente, pero ahí está. Esta nube por la que está pasando ahorita es un poco más densa. Y aquí sí se ve. Pues se ve que hay un poquito más de nubes más abajo. Pero no podrían iluminarse así las nubes, si la luna estuviera arriba de ellas. Es diferente a la iluminación. Además aquí se ve perfectamente cómo va pasando por abajo la luna. Tan es así que cuando ya está pasando afuera de la luna, la luna sigue viendo. Se ve como está iluminando las nubes a las cuales se va acercando. Sorry para aquellos que dicen a través de la historia que la luna está a cientos de miles de millones de kilómetros. It's a big light. Big, 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 big light. Big, big, big light. Big, 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 big y se ve perfectamente su aro al rededor y va a seguir pasando por encima, por abajo de esa nube como esta no se cuantos miles de millones de kilómetros y tardan meses en llegar a la luna pues aquí esta, la luna sale abajo ahora, este grupo de nubes por el cual esta pasando la luna es mas denso y vean como apenas esta perdiendo, sin embargo cuando paso por las otras nubes se ve perfectamente brillante la luna ahorita esta perdiendo un poquito de luminosidad porque es mas densa, esta nube esta un poquito mas baja que las otras si y se ve como se ilumina diferente desde ahí, desde mas, mas arribita y apenas, apenas se va a tapar con esa nube que es mas densa, apenas lo esta haciendo ven aquí se ve la diferencia entre la nube que paso hace rato y esta y esta que esta mas abajo ahorita si esta la luna desde arriba ahorita si o puede decirse que esta pasando entre las nubes y aquí la vemos otra vez perfectamente iluminada perfectamente iluminada y las nubes arriba y la pasión y la pasión y la pasión del pulo y en sus y el pulo y